Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar el canal, no olviden en suscribirse a él y de ese modo evitarán perderse cualquiera de mis futuros vídeos. Hoy vamos a estar haciendo un pequeño update, mirando las fotografías de alta resolución promocionales de la muñeca que se va a lanzar por el motivo del 70 aniversario de Peter Pan. Y bueno, como sabíamos, es Campanilla. Y la verdad es que yo pensaba que iba a ser una edición limitada, no sé por qué, realmente porque todas estas ediciones limitadas siempre se hacen últimamente en las de los aniversarios en muñecas grandes. Pero pensaba que iba a ser como de 11 pulgadas y media y va a ser de 16 pulgadas, lo cual se me hace un poco extraño porque Campanilla es un personaje tan pequeño que verla tan grande. Pero al mismo tiempo es la primera vez que podemos tener una muñeca de Campanilla en este tamaño, así que puede resultar también interesante. La caja en la cual va a venir me parece muy chula porque tiene como esta forma de ventana expositora, tanto en el frontal como en ambos lados, como el agujero de una puerta por la cual podemos verla. Y la verdad me gusta mucho. Se ve muy sencillo, pero creo que la enmarca bastante bien. Y después el fondo es así de un color azul clarito con pixie dust, lo cual no distrae mucho de lo que es la muñeca. Pero también es cierto que yo pensaba que siendo de 11 pulgadas y media, pues comprendía igual el nivel de ornamentación y de detalles que tiene la muñeca, pero ahora viendo que va a ser una muñeca más grande, pienso que podrían haber añadido un poco más de ornamentación, porque recordamos que estas muñecas se sienten grandes realmente y hubiera habido más espacio para poner alguna cosa que le hubiera hecho sentirse un poco más lujosa, pienso. Pero bueno, por otro lado también se pareció bastante de este modo a la campanilla que podemos ver en la animación de Peter Pan, como en sus propias animaciones. Y es una muñeca muy bonita, pienso que las alas van a ser la misma escultura que las alas de las muñecas de campanilla más pequeñas, tanto porque es que campanilla realmente tiene un tamaño que es más pequeño que el estándar, creo que no llega a las 11 pulgadas y media, exceptuando la primera designer y la última holiday que le dieron como un cuerpo de adulto, pero normalmente tiene como el cuerpo de Alicia o así, más o menos. Y en esta ocasión creo que también le van a dar un cuerpo de adulto, por lo tanto se va a ver muy esbelta y grande de nuevo. Algo que personalmente hoy no me gusta mucho es que el color del cabello, no lo sé, igual me estoy equivocando, pero tiene como estas tonalidades muy amarillas, un poco brasi, como doradas. Y pienso que campanilla realmente tiene el cabello bastante más platino, que creo que hace unos años se lo proporcionaban más. Y la primera designer de hecho tiene el cabello así. Y la última holiday que ha sido sacada para las vacaciones, las festividades de invierno del 2022, tiene como este color tan amarillo, amarillo pollo un poco. Y bueno, pues está bien, pero creo que si hubiera sido un poco más platino, me gustaría un poco más. Pero bueno, la muñeca es muy bonita, tiene un maquillaje mínimo, con pestañas injertadas. Menos mal que obviamente han utilizado su escultura, y creo que es la misma que utilizan para las muñecas más pequeñas, y no nos han dado como una escultura distinta de una princesa, como han hecho, por ejemplo, con Alicia, tanto para la del 70 aniversario como para la primera Alicia, que utilizaron creo que a Blancanieves o a Cenicienta también para la primera, no sé cuál, pero definitivamente no era Alicia como tal, aunque al final se ha acabado yendo muy bonita también. Esta tiene la forma del peinado del moño muy parecida a como se lo han hecho en la última holiday, y después tiene como dos tirabuzones a cada uno de los lados de la cara y quedan muy chulos, dos florecitas adornando su cabello que parecen estar cosidas al propio cabello. El vestido, pues, de nuevo, es como muy muy similar al que podemos asociar con ella, pero en esta ocasión han añadido como una falda interior de un tul de color como burdeos, que hace resaltar el resto del vestido, que creo que, no sé si va a ser una pieza que se pueda quitar o no, estaría muy bien que se pudiera quitar y tratar de ver cómo se ve sin ese añadido y, bueno, tener como esa versatilidad. Después también tiene una flor adornando la parte de un lateral del bodice y de ahí caen como dos pequeños charms en dos cadenitas metálicas. Y, bueno, pues esta es la muñeca. La verdad es que es muy linda. De nuevo, bastante sencilla para lo que sea una muñeca de estas características, de este tamaño y de esta edición. La edición va a ser unas 5.500 unidades, lo cual está bien. Y, bueno, no sé si la voy a conseguir, pero si la consigo, definitivamente estaré haciendo el unboxing y la review en el canal y les podré estar mostrando más de cerca. Por ahora, espero que hayan disfrutado de este pequeño update. Y si es así, no olviden darme un like, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito, comenten, como siempre estaré más que encantado de responder a todos sus comentarios. Por ahora, espero se cuiden y les veo muy pronto por aquí. Chao.